Hola gente no te pasan soy leonardo capa 2 hoy vamos a presentar una comedia policiaca de año 1982 interpretada por John Hart, Ryan O'Neil y Kenneth Macmillan la comedia se llama partners partners en inglés y en español latinos socios y en el español castizo o como se creó la película en españa algo más que colega. Ryan O'Neil es un policial duro y homofóbico que de repente asignan a un compañero policía gay interpretado por John Hart. Estos policías tienen que resolver el asesinato de un modelo masculino de una revista de bueno de una revista gay y entonces la estrategia de ambos o sea del jefe de policía interpretado por Kenneth Macmillan es que ambos vayan a vivir como una pareja gay a un barrio gay y de repente Ryan O'Neil que era tan homofóbico y tan discriminador empieza a ver el sufrimiento que trae la discriminación sexual. Obviamente el estamos hablando del año mil novecientos ochenta y dos donde había otra mentalidad así que esta comedia ayudó mucho a ver al mundo gay con otros ojos más comprensivos y ver que estos somos todos iguales. Esta película fue guionada por famosísimo guionista francés Francis Weber que escribió entre otras comedias la jaula de las locas y salir del armario. Bueno esta es una película que pasaban mucho cuando yo era chico y más o menos desde el año 96 que no es emitida en ninguna parte así como es nuestra costumbre no telepasan hoy se las vamos a transmitir para ustedes y que la disfruten espero que seguramente les va a traer algún recuerdo divertido porque la verdad que es una comedia muy muy movida y muy alegre y tiene mucho ritmo acuérdense si les gustó la película y si no les gustó también compartan suscríbanse, denle un pulgar arriba que vamos a seguir subiendo más obras de arte y ahora Leonardo Capaldón y Pablo Vallejo les decimos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video